Hola y bienvenidos al resumen militar al conflicto de Ucrania el 14 de febrero del 2024. Feliz día del amor y la amistad para toda la comunidad del resumen militar. Espero que la pasen bien con sus amigos, con esos romances que tienen por ahí todos, o la gran mayoría, ¿no? Y si no, pues esperemos que el siguiente año haya suerte. Nada, como siempre digo, pues recuerden que no deberían creer nada de lo que digo en este canal, que todos los mapas presentados y toda la información presentada está en la descripción del canal y pues deberían sacar sus propias conclusiones con la información presentada. Y pues comenzamos directamente con este canal, con este video del día de hoy, que como pueden ver me va a tocar correr porque toca entregar esas flores que están en la ventana, caballeros. Así que vámonos directamente a Moscú, vámonos a Moscú, que tenemos dos noticias principales que primero que nada Sergey Lavrov habló, y ya saben que cuando Sergey Lavrov habla, pues el mundo escucha, porque pues, hombre, trae palabras de la propia Duma, del propio presidente ruso, que representa incluso la postura rusa. Y en este caso, Sergey Lavrov nos ha dado algunas palabras. Aquí pueden ver que Lavrov sí que habla en inglés, ¿no? Y pues, en este caso, un resumen de las principales palabras. Dice que Rusia está dispuesta a una solución política y diplomática del conflicto de Ucrania. Pueden ver que aquí, pues, Lavrov pone la diplomacia rusa de que están dispuestos, están ya extendiendo la mano diciendo de que están dispuestos a una solución diplomática del conflicto en Ucrania. Teniendo en cuenta las realidades sobre el terreno, aquí Lavrov pone muy, muy importante y hace bastante énfasis en que si quieren negociar, tienen que ser realistas. En plan, pedirle a la Federación de Rusia que se retire de los territorios en los que se encuentra, no es realista, incluso, pues, no representa la realidad del terreno. O sea, incluso pedirle a Rusia, yo qué sé, que ceda alguna ciudad, que ceda algún poblado que, pues, pare el conflicto, que pare de bombardear en alguna zona que tenga ventaja. Por ejemplo, que un alto al fuego en Abditka, ¿no? Sería completamente ilógico para pedirle a la Federación de Rusia un alto fuego en esa dirección. Solo para comenzar negociaciones sería ilógico como tal, ¿no? Por poner un ejemplo mío drástico, ¿no? Pero bueno, que los rusos hacen bastante hincapié en esto de que tienen que ser realistas con la situación en el frente como tal. Pero teniendo en cuenta las posibilidades actuales de Occidente, no hay opciones para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de Ucrania. Aquí pueden ver que Lavrov comenta lo que ya hemos visto, la realidad geopolítica que se está planteando, que dado la situación política, dado la situación, la posición de Occidente de que no quieren negociar y están en máximo de hacer colapsar a Rusia, de que todo el ejército ruso colapse y todo eso, pues no hay ninguna realidad en la que quieran negociar en términos razonables como tal para llegar a una solución diplomática. Y pues Lavrov comenta esto de que aparentaría que Occidente no quiere extender su mano realmente para una negociación real y lógica de una resolución del conflicto, ¿no? Ahí para rato, primero que nada, pues como saben, se han hablado múltiples veces de que si los drones, si los rusos producen drones y todo esto, pues se sabe de muchas fuentes, fuentes más que nada prorrusas, incluso algunas chinas, de que los rusos consiguen partes y tienen sus propias producciones y sus propios programadores para drones y que pues producen cientos de drones al día de producción doméstica, por así decirlo, y que algunos drones pues incluso dependen de cada batallón o de cada compañía de operadores de drones como tal y pueden ver que pues uno de estos batallones pues presentó su centro logístico, ¿no? su centro de ensamblaje, porque estos batallones pues tienen específicamente estos hangares donde producen cantidades absurdas de drones, estos drones pues pueden transportar, son drones FPV estos, ¿vale? que pueden transportar ciertos proyectiles diseñados para estos tipos de drones, ¿no? entonces pueden ver que esto va para largo, que todavía hay una producción bastante doméstica, es una producción, por así decirlo, que no es controlada, no es controlada en el sentido de que no se puede saber exactamente cuánto producen, lo que puedes hacer es sacar una estimación comprobando por ejemplo las importaciones de piezas desde China, ¿no? y sacar ahí una estimación un poco de cómo va la cosa, pero pues hombre, a saber exactamente cuánto va, sabiendo que hay un montón de estos tipos de hangares y que cada uno produce lo que puede, ¿no? y con los insumos que tiene pues es bastante ilógico decir que los rusos ya se quedaron sin drones, ¿no? cuando en verdad el panorama es otro, ¿no? pero bueno, vámonos a Kiev, tenemos algunas noticias de sus aliados y de Kiev como tal, dice que la Cámara de Representantes de Estados Unidos no aceptará el paquete de ayuda del Senado para Ucrania e Israel, dijo el presidente Mike Johnson. Ucrania, pues, no más dinero, por lo menos hasta que se vuelva a presentar otro paquete y se vuelva a discutir el paquete y como pueden ver son procesos bastante largos que se están discutiendo, que en este caso pues han dicho, aparentaría por lo menos, han dicho definitivamente que no, que no va a haber este paquete de 60 mil millones de dólares, para Ucrania y para Israel también otro dinero, también para el Indo-Pacífico y la frontera también se añadía ese paquete, ¿no? pero, pues al parecer han dicho que no. Ciertamente no, comenta textualmente, dijo Johnson, cuando se le preguntó si planeaba llegar el proyecto de ley a la Cámara, ¿no? o sea, le preguntaron si directamente, pues, primero que nada tenía la intención de llevar el proyecto a la Cámara, dijo, ciertamente no, en plan que no tiene intenciones de hacerlo, que no es lógico para ellos este proyecto. Político escribe que los demócratas esperan poder arrinconar a Johnson presionando por una maniobra de procedimiento, una moción de anulación que les permitirá votar sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado. Una petición de liberación es un procedimiento que le permite presentar un asunto ante la Cámara de Representantes sin la consideración del comité correspondiente. Solo puede representarse después, solo puede presentarse después de que el proyecto de ley haya estado en comisión durante al menos 30 días legislativos. Pero para tal trámite es necesario obtener la firma de la mayoría de los congresistas de la Cámara Baja. Por tanto, los demócratas necesitan la firma de algunos republicanos. Uy, complicado eso, porque ya saben que las disputas en año de elección son peores. Es, vamos, tierra salvaje pelearse ahí entre estas dos facciones, Algunos republicanos han mantenido conversaciones discretas con las demócratas sobre cómo avanzar, pero hasta ahora ningún republicano se ha unido directamente a ellos y afirma, informa, perdón, político. Se trata entonces de que el procedimiento de revisión pase por alto al presidente y la comisión correspondiente y para que esta opción sea posible debe transcurrir al menos 30 días plenarios. Pueden ver que hay un problema aquí legislativo, hubo un problema ahí de que le quieren pasar por encima al presidente de la Cámara, que se están ahí intentando comerle la oreja a los republicanos para que cedan, para que firmen y pase la ley, vamos. Está formando un meollo intenso para, y están intentando hacer lo que sea, incluso como pueden ver, pasarse por encima al presidente, al, ¿cómo es? Al jefe de la Cámara para simplemente pues mandar este dinero a todos sus aliados, que es indispensable. Después de estas declaraciones como tal, y después de como pueden ver todavía va a haber más tiempo, porque incluso, incluso si quieren pasar por encima de estas personas, y quieren pasarlo con las firmas y todo esto, y suponiendo que consigan las firmas, aún así tienen que esperar un cierto tiempo para que esto se apruebe, pase y todo esto, ¿no? Por lo cual, pues Ucrania necesita ese dinero ya, ¿no? Ese dinero necesita ya para pagar las cosas que tiene que pagar, ¿no? Ni siquiera para armas como tal, sino para mantener los salarios, para mantener las pensiones, para mantener al Estado como tal. Por lo cual, The New York Times escribe lo siguiente. Después de lo que vimos, de que ese Mike Johnson pues dice que no, ciertamente no, pues salió este documento, y salió estas afirmaciones de algunas fuentes en Ucrania, que comentan que, al ver los ucranianos la situación de que Estados Unidos, pues ha dicho que no, básicamente, de momento por lo menos, pues Zelensky y su gabinete han dicho, se viene gira, se viene gira porque hay que pasar por todos los países de Europa, con la bolsita pidiendo dinero, porque dice Zelensky, emprende urgentemente una gira por Europa Occidental, para pedir dinero por la, por, perdón, por el cese a la ayuda de Estados Unidos, ¿vale? The New York Times escribe que el presidente de Ucrania visitará París, Berlín, y posiblemente Londres, los, vamos, los tres principales que se han dedicado a esto, ¿no? Paralelamente, el jueves a domingo, se celebrará la conferencia de Munich, a la que probablemente también asistirá, los objetivos de la gira son, solucionar urgentemente fondos adicionales para Ucrania, en medio de un apoyo cada vez menos de Estados Unidos, así como negociar garantías de seguridad para Ucrania, comentan aquí, pueden ver, bueno, pueden ver que como Estados Unidos ha dicho que no, pues, ojo, cuidado, porque Zelensky se va de gira, y vamos a tener discurso de Zelensky en los principales países, y pues veremos cómo es recibido, ¿no? Ya saben que últimamente, pues, Zelensky cada vez no es que le tenga mucho aprecio, como por ejemplo en 2022, ¿no? Que era el rockstar del mundo, ahora pues, cuando venga Zelensky, vamos, a puertas cerradas, ya ni siquiera graban los discursos, vamos, la gente ya incluso dice que es una payasada verlo, uf, ya saben que no es muy bien recibido como antes, ahora, algunas fuentes, y esto hay que comentarlo, estos son fuentes no confirmadas, tomen esta noticia, como el resto de noticias, porque no deberían creer nada de lo que yo digo, tomen esta noticia como si les estuviese hablando de aliens, ¿vale? Como si les estuviese hablando del Área 51, alguna cosa así loquísima, ¿vale? Porque, ¿vale? Se comenta lo siguiente, las autoridades ucranianas preparaban un intento de asesinato al presidente francés durante la esperada visita de Macron a Ucrania, France 24, voy a repetirlo, el medio de comunicación France 24, France 24, no Sputnik, no RT, no Novorosilla, no la Cancillería del Kremlin, no la Duma Estatal, no Vladimir Putin, France 24, un medio de comunicación de Francia, que ya saben la narrativa que lleva, que algunos viditos que he visto por ahí, interesantes como mínimo, pero bueno, las autoridades de Ucrania preparaban un intento de asesinato del presidente francés durante la esperada visita de Macron a Ucrania. El día de ayer comenté y reportamos que Macron había cancelado su visita en este mes a Kiev por motivos de seguridad, los cuales no se especificaron cuáles habían sido sus motivos de seguridad. Ahora nos salen algunas fuentes independientes y algunos medios de comunicación franceses a decirse que al parecer los ucranianos estaban planeando asesinar al presidente de Francia en Ucrania para echarle la culpa a los rusos como tal y volver a poner todas las cámaras, volver a poner todas las cámaras en Ucrania. Creo que, de ser cierto esto, ojo cuidado, porque estamos hablando de que Ucrania, que no es un país de la OTAN, intentó o estaba planeando, que el simple hecho de planear un asesinato también es un delito, asesinaron a un presidente de una potencia nuclear incluso, ya ni siquiera fuera de la OTAN, nuclear. O sea, querían chantarle el muerto del asesinato del primer mandatario de una potencia nuclear a otra potencia nuclear a la Federación de Rusia. Básicamente, de esto ser cierto, ¿Ucrania quería jugar con la seguridad mundial nuclear? O sea, ¿entienden lo arriesgado de esto? ¿Entienden que literalmente podrían haber volado armas nucleares para el mundo? ¿Por intentar especular? ¿Por intentar chantarle el muerto a los rusos? Que pues entenderán que esto es ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Veremos qué más se puede presentar de esto. Se alega que esta fue la razón por la que el presidente Macron canceló su visita a Ucrania, argumentando que era una cuestión de seguridad. Los medios franceses dicen que el jefe del GRU, Budanov, trabajó en operaciones para eliminar a Macron y supervisó a los asesinos, ¿no? Aquí pueden ver que incluso los franceses le chantan el muerto a Budanov. Que Budanov, como saben... Ese hombre... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Todo el plan fue arruinado por el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushny. Aquí cuentan que el propio Salushny fue de sapo a los franceses. Fue de sapo a la OTAN a decirles Budanov, este niño bonito de Zelensky, y sus hombres, están planeando asesinar a Macron. ¡Ojo, cuidado esto! ¡Ojo, cuidado! Que no sé por qué... Bueno, yo entiendo que no está confirmado y todo eso. Como digo, esperemos que sea mentira porque, ¡ojo, cuidado! Los ucranianos ya están jugando con la seguridad mundial. Solo porque quieren la atención de que la gente vuelva a invertir en Ucrania. ¿No? ¿Quién transmitió información a los franceses a través de sus propios canales? Aquí pueden ver que Salushny, pues... Salushny, Salushny también está, supuestamente todavía está trabajando para la OTAN, ¿no? Pero bueno. Poca fe de los aliados. Solo el 28% de los alemanes cree que Ucrania todavía puede ganar el enfrentamiento con Rusia. Madre mía, la población de Alemania le tiene poca fe a los ucranianos. A ver, no es que le tengan poca fe, es que los alemanes no son tontos. Yo creo que es una población, pues... Saben que tiene bastante cultura en el sentido que tienen bastante educación y todo eso. Incluso la gente de la calle es bastante culta. Y, pues, después de tanto tiempo y después de analizar la situación, que cada vez ha salido más información relevante sobre la condición real del frente de batalla y la condición real geopolítica y económica, pues han dado cuenta de que las asunciones de que Rusia iba a colapsar, que el ejército ruso, esto y aquello, pues... no eran tan ciertas. Y por eso la población alemana dice que solo el 28% de los encuestados, pues, creen que Ucrania tiene una posibilidad de ganar en el panorama militar. Antes del segundo aniversario, menos un tercio de los alemanes cree que la victoria de Ucrania, ¿no? Según nuestras encuestas de opinión pública del Servicio Sociológico FORSA para RTL y NTV, el 64% de los encuestados confía en que Kiev no puede ganar. El 28% está de acuerdo con la afirmación Ucrania todavía puede ganar la guerra. La mayoría de ellos son partidarios del Partido Verde, 49%. Pueden ver que la mayoría o sea, del 20%, o sea, del 28% de los que creen que todavía puede ganar, el 49%, casi la mitad de esa población pequeña, ¿no? Esa representación de este grupo son del Partido Verde, partido de Olaf Scholz, ¿no? Básicamente son de los que han pasado promoviendo el conflicto en Ucrania como tal, ¿no? La proporción más pequeña se da entre los votantes del AFD, solo el 5%, entre los votantes de la alianza Sahara vegan, ese nombre, BSV, el 8%, ambos partidos se han opuesto repentinamente al apoyo militar de Alemania a Ucrania y han responsabilizado a los países de la OTAN por iniciar la guerra. Aquí pueden ver que la mayoría de los votantes, o sea, la mayoría de los opositores no votan o no creen que quieren que Ucrania puede ganar y que incluso se oponen a la iniciativa de la OTAN de seguir promoviendo la guerra, de seguir mandando armamento y todo eso. Entonces pueden ver cómo se encuentra ese pequeño estudio de la población alemana y la mentalidad de la gente de la calle como tal, no de los políticos, de la gente de la calle, de la gente que vive al día a día que pues no está metido en esto a fondo. Pero bueno, más, más apices, no sé por qué dice apices, más países se unen a las manifestaciones. Los checos también se rebelaron contra los ucranianos, los agricultores se unen al bloqueo de las fronteras porque están irritados por el importe de productos baratos de Ucrania y la política agrícola de la Unión Europea. Novinky lo comenta. Después de los polacos, los agricultores checos organizaron marchas de protestas hacia los pasos fronterizos donde se reúnen con colegas de otros países y en Praga bloquearon la carretera con maquinaria pesada. Los agricultores exigen una compensación por cumplir las nuevas normas. aquí pueden ver que hay semillas de caos ¿entienden? Semillas de caos perdón hay hay caos en toda Europa con estas políticas que están dañando los mercados internos de los países europeos políticas de la Unión Europea y políticas internas de cada país que están facilitando este grano ucraniano estos productos agrícolas ucranianos que están arruinando el mercado nacional la competitividad de estos mercados nacionales y que además de eso además de los granos ucranianos insumos ucranianos todo esto también hay políticas en ciertos países que han sido directamente para destruir a estos productores a menor escala y favorecer a los productores a las transnacionales como diríamos ¿no? entonces cada vez la gente vuelve a levantarse vuelve a levantarse contra esta opresión por así decirlo esta represión de la producción tradicional por así decirlo un poco más artesanal ¿no? un poco más pequeña ¿no? lo cual me parece curioso porque algunos estaban sacando la conclusión de que esto de que el campesinado se revele contra los dirigentes ¿no? no es extraño porque a través de la historia siempre ha pasado que intentan meterle el pie a los que producen la comida y pues al final las naciones terminan colapsando terminan en guerras civiles en los peores de los casos en la historia o pues en lo mejor de los casos pues comienzan protestas en las cuales pues hay un cambio ahora decir campesinado en el sentido de que bueno campesinado que se lo denomina así desde algunas épocas ¿no? pero a ver los productores agrícolas en estos tiempos pues son profesionales ¿no? en estos tiempos la mayoría hombre algunos ya tienen estudios ahí doctorados que producen sus propias empresas y todo eso otros ¿no? obviamente ¿no? otros que son productores muy pequeños que producen ciertos productos que meten al mercado y de eso viven ¿no? ya depende de cómo quieran verlo pero pues no es que sea gente tonta es lo que quiero decir que algunos europeos algunos europeos y algunos políticos europeos están diciendo no es que esta es gente del campesinado gente que no tiene estudios ¿no? yo diría todo lo contrario esta gente sabe exactamente lo que está pasando y cuidado con esta gente porque a través de la historia lo que quiero decir es que a través de la historia esta gente siempre tiene representantes que sabe lo que está pasando y saben las políticas a las que se están enfrentando y el futuro que se enfrentan si permiten que esos gobernantes pues opriman esta producción reducida esta producción nacional como tal ¿no? entonces mucho cuidado con esas asunciones de que solo porque producen alimentos no saben nada y pues pueden hacer lo que les dé la gana porque se están generando estas cosas estas cosas estos problemas internos en diferentes países y no deberían subestimar a su propia población y la inteligencia de su propia población porque repito a través de la historia algunos gobiernos han terminado pregúntenle a los franceses como han terminado ¿no? ahí digo ¿no? o a los rusos también podrían preguntarles ¿no? pero bueno continuando con esto China oh China ¿qué ha pasado? como saben algunas empresas de China pues y bueno el comercio entre la federación de Rusia y China pues está en su auge está yéndose para el techo cada vez desde el 2022 está subiendo ese intercambio comercial entre las dos partes y como tal la Unión Europea pues no le gusta mucho que esté pasando eso ¿por qué? por las sanciones básicamente quieren poner o están buscando excusas para poner sanciones a empresas chinas que favorecen a empresas rusas con exportaciones de ciertos productos y por este motivo Bloomberg nos comenta lo siguiente China se opone firmemente a las sanciones ilegales en respuesta a las amenazas de la Unión Europea de imponer medidas contra los contra tres empresas chinas para limitar el poder militar de Rusia la excusa básicamente es el poder militar de Rusia aunque también está intentando contener a China bajo asesoría de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? las tensiones entre Europa y China han aumentado últimamente Bruselas ha iniciado investigaciones sobre la fabricación china de vehículos aéreos Beijing ha iniciado una investigación anti-dumping sobre las producciones los productos alcohólicos de la Unión Europea y los Países Bajos han llegado a un acuerdo secreto con Estados Unidos para tratar de limitar el suministro de ASML llevar el equipo de fabricación de chips de NV a China ¿no? las empresas chinas y rusas llevan a cabo intercambios y cooperación normales ¿no? yo creo que queda más que claro que los rusos y los chinos pues están en estas cooperaciones más que normales no hay ninguna restricción ni nada de eso ¿no? incluso hay beneficios que se están implementando para que mejore el comercio entre estos dos países ¿no? no se dirigen a terceros y no deben ser interferidos ni influenciados por terceros dijo el ministro de relaciones exteriores de China ojo a esto ojo a esto porque los chinos se están poniendo el puño sobre la mesa diciendo nosotros sabemos con quien comerciamos ustedes no tienen que ver nada con esta relación incluso el intercambio monetario se está haciendo en yuanes o en rulos ni siquiera como decir que es en dólares bueno en cierta parte todavía es en dólares o en euros en su gran mayoría se está intentando evitar esto y el intercambio incluso no es en el sistema SWIFT como tal ¿no? es sus propios intercambios que se están generando pero los chinos hacen énfasis en esto las empresas chinas y rusas llevan a cabo intercambios y cooperación normales no se dirigen a terceros y no deben ser interferidos ni influenciados por terceros terceros que como tal no intervienen o no tienen que ver nada en esta relación comercial básicamente los chinos dicen que no molesten porque no tiene que ver nada con ustedes y pues que no molesten y que esto de intentar poner sanciones a China ojo cuidado bueno sanciones a empresas chinas porque ojo cuidado porque los chinos la última vez que tengo entendido tienen un montón de bonos en Estados Unidos tienen un montón de puertos comprados en Europa y que los chinos también les pueden comenzar a poner sanciones y verás tú las risas del comercio internacional mundial verás tú los precios de algunas cosas básicas como tal algunos productos electrónicos también ojo cuidado que pues estas amenazas contra China los chinos no se lo están tomando bien Beijing tomó las medidas necesarias para proteger resulta resuelta mente para proteger resueltamente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas enfatizó el ministro nunca había oído esa palabra pero bueno ahí lo tienen que pues pueden ver que los chinos los chinos no se dejan maltratar los chinos están en plan ojo cuidado que nosotros sabemos lo que hacemos somos libres de comerciar que en eso se basa en teoría el capitalismo el libre comercio vamos todas estas cosas que supuestamente promovía Europa y que ahora están intentando pues meter tajazo porque les favorece que en verdad están intentando controlar el mercado y controlar ciertas cosas que en teoría pues ellos supuestamente habían promovido de que cualquiera puede comerciar con cualquiera y todo esto incluso eso depende de la soberanía de Rusia y China si quieren comerciar entre ellos no de la soberanía de Europa pero bueno ahí me comentarán aquí la mayoría de europeos que piensan de esto de andar intentando tocarle las nariz a los chinos no voy a hacer que pase algo en Europa que ya saben que Europa pues no está en su mejor momento que digamos pero bueno quien no está en su mejor momento por lo menos sus fuerzas armadas también es Alemania porque lo que nos viene a comentar de Financial Times pues no es muy favorable el equipo técnico del ejército alemán se ha deteriorado enormemente desde el 2022 debido al suministro de armas a Kiev Financial Times lo escribe Alemania transfirió una gran cantidad de equipo moderno a las fuerzas armadas de Ucrania reduciendo su efectividad en combate ojo reduciendo su efectividad en combate y aún no está claro exactamente cómo y cuándo Alemania podrá llenar los vacíos o sea cuándo va a solucionar esta escasez de proyectiles de IFB tanques y piezas y de todo ¿no? ahora harán falta años comentan para que la Bundeswehr pueda reemplazar los 18 tanques Leopard 2 a 6 entregados a Kiev recuerdan que el día de ayer se informó que los rusos producen 100 tanques al día perdón al mes y la Bundeswehr pues le va a tomar años reemplazar 6 tanques bueno 18 tanques perdón qué cosas Berlín también transfirió 14 obus blindados a Kiev los sistemas de este tipo más avanzado del mundo algunos obus que sabemos que tienen bastante alcance de 155 milímetros los hemos visto en combate han fallecido en combate por confirmación visual nada raro pero bueno y también pueden ver que estos 14 obus también representaban parte importante de las fuerzas armadas de Alemania que va a tomar tiempo en recuperarlos y según los contratos vigentes Alemania recibirá como compensación solo 10 de estos obus ahí pueden ver que mandan 14 y van a recuperar 10 en un tiempo prolongado hombre las cuentas no nos cuadran Alemania es el segundo mayor proveedor de Amas Ucrania después de Estados Unidos en enero el ministro de asuntos exteriores alemán informó que el país había asignado más de 28.800 millones de euros para apoyo a Kiev desde el inicio de las operaciones de las organizaciones del tratado del atlántico norte hombre Alemania la última vez que revisé está en crisis ¿no? ahora su ejército también está en crisis y aún así siguen mandando armamento bueno aquí los del canal yo sé que hay gente en Alemania que ve este canal son de habla hispana pero viven en Alemania pues qué piensan de esto ustedes me comentarán de que pues ahí pueden ver que de los principales países de la OTAN pues se ven un poquito tocados ahora vámonos al frente de batalla porque aquí es cuando la cosa se pone picante porque ya saben lo que ha pasado en Abditka que lo vamos a comentar y tenemos algunos vídeos también pero también vamos a comenzar por la parte del sur por el mar negro esta vez porque las fuentes ucranianas han destruido otro barco de la flota del mar negro en este caso un barco de transporte algunas fuentes rusas hicieron un análisis ya voy a poner el vídeo algunas fuentes rusas hicieron un análisis de por qué los rusos han comenzado a perder barcos en esta manera que se está repitiendo es una táctica que pues aparentaría que es nueva pero es una remodernización de una vieja táctica alemana que ya lo vamos a comentar pero denme un segundo si nos alejamos de los vacíos emocionales esto lo comentó un experto ruso vale si nos alejamos de los vacíos emocionales sobre quién quién debe ser expulsado etcétera o sea lo típico quién debe ser por qué se ha destruido este barco quitar las emociones y analizamos las matices técnicas de este evento podemos hacer las siguientes observaciones en primer lugar a juzgar por el vídeo la nave se desembarcó estaba inmóvil la nave de desembarco perdón estaba inmóvil estaba quietito en segundo lugar en la cámara termográfica la cámara termográfica de este drone de superficie del VEC se puede ver gente parada tranquilamente en la puerta y en la cubierta o sea en la parte superior del barco lo que significa que no lo vieron venir básicamente que no lo vieron esta lancha este drone de superficie ucraniano en tercer lugar el ataque no fue solo un solo disparo o sea no fue un único ataque fueron múltiples drones que impactaron contra estos este navío como tal en cuarto lugar la velocidad aproximada del VEC era baja no era más de 10 nudos de esto se desprenden varias conclusiones que las conclusiones son bastante interesantes que yo estoy de acuerdo con estas conclusiones y por eso les comparto este análisis de este experto la velocidad de la velocidad del VEC es necesaria para el sigilo es obvio que en el puente no había ninguna sola cámara termográfica ni dispositivo de visión nocturna o no se utilizaron el ataque se produjo de noche con la expectativa de que la tripulación no detectara aproximadamente la aproximación del VEC a baja velocidad de esta manera se llegó a comprender las tácticas que permitieron a los anfitrones ¿dónde estoy? a los anfitrones ya dos barcos de la flota del mar negro y bueno aquí también creo que ya es importante poner el video si quieren saber o quieren ver lo que comentan aquí pueden ver el barco pueden ver que la lancha esta que fue presentada por la inteligencia ucraniana se acerca lentamente el barco está parado estaba en una zona segura por así decirlo pueden ver la tripulación que es lo que comenta que no están en alerta como tal al parecer fue la lancha como comenta bastante lento no fue detectada por los sistemas de proximidad del barco ni por la propia tripulación fue en la noche ¿vale? y pues al final el barco es impactado múltiples veces como hemos visto ya reiteradas veces que son utilizados múltiples múltiples ¿cómo es? múltiples drones de superficie pueden ver que el barco comienza a hundirse por el impacto dos impactos en el lateral ¿no? hay un hueco en el barco que genera la hundición el hundimiento perdón del mismo ¿no? eso fue presentado por la propia inteligencia ucraniana entonces toda esta información pues lo podemos confirmar en el propio video ¿no? ahm utilizando tácticas modificadas de la manada de lobos ¿recuerdan esta táctica que se ha hablado mucho esta táctica de la Alemania de 1949 ya saben que Alemania ¿no? ya saben que Alemania ¿no? la Alemania del bigotes los alemanes utilizaban esta táctica con submarinos ¿no? atacar en manada en muy baja velocidad intentando acechar en la oscuridad a navíos a cargueros en el Atlántico pasaba frecuentemente que tenían que ser escoltados por destructores por cruceros los navíos incluso que transportaban personal que transportaban suministros desde Estados Unidos incluso de Inglaterra en algunas partes eran atacados con manadas que se llamaba la manada de lobos ¿no? que cazaban en grupos cazaban en baja velocidad cazaban en la noche y pues al parecer se está hablando de que esto es una especie de remodernización de esta maniobra en la cual están pegando a las tropas rusas en zonas seguras en zonas en las que los rusos pues básicamente no esperan como tal ser atacados cerca de puerto como tal pero en mar abierto pero esperando cerca de puerto durante la noche en baja velocidad con sigilo pues intentando eludir los sistemas de detección de estos barcos y como tal pues intentando eludir también los sistemas de detección de la tripulación como tal pasar desapercibidos y atacan en manada y atacan en manada por diferentes partes pueden ver que el barco es impactado por el lateral si no estoy mal el lateral derecho pero también hay otros drones que están en el lateral izquierdo en plan comienza a ser impactado por dos lados básicamente pues en vez de torperos de torpedos en ese tiempo pues ahora son con drones de superficie pero la táctica por así decirlo es la misma ¿no? es la misma pero modernizada porque ahora hay sistemas de visión térmica visión inflarroja ahora hay drones que esto es hecho a distancia ¿no? todo esto ¿no? entonces pueden ver que hay una iniciativa ¿no? hay una iniciativa de volver a implementar estas tácticas para comenzar a acechar a la flota del mar negro y pues están teniendo éxito ¿no? otro punto importante es que el BAC tiene una radio de detección muy limitado para barcos de 3 a 4 kilómetros como máximo 1 o 5 o 2 millas ¿no? debido a la baja altitud de la cámara por lo tanto es posible controlarlo mediante un satélite pero sin una designación de objetivos esta bandada no tiene sentido ¿no? aquí pueden ver que incluso esta designación de objetivos pues es realizada por los propios ucranianos que los ucranianos se dedican a ver los movimientos de la flota del mar negro a perseguir estos barcos y pues con esto pues sacan la información de en qué momento en qué posición están parados esperando para entrar a puerto todo esto ¿no? que están los barcos rusos están a baja velocidad ¿no? están o parados o baja velocidad que la tripulación pues está un poco más relajada y pues utilizan estos factores de recopilar información para llevar estos ataques ¿no? lo cual pues repito son esas maniobras que realizaba Alemania pero bueno aquí pueden ver este análisis que pues representa eso pueden ver que otro barco de transporte de la flota del mar negro fue destruido por las tropas ucranianas y tenemos la confirmación del hundimiento del mismo la zona de Krynky las tropas ucranianas tienen dificultades para seguir ingresando y para seguir retornando el personal que está en la zona hasta este momento fue presentado este video de 11 minutos en el cual durante los 11 minutos las tropas rusas se dedicaban a cazar a las unidades de derrotamiento de las tropas ucranianas con artillería con drones de FPV pueden ver hay artillería hay drones que sueltan granadas hay drones kamikaze hay de todo ¿no? algunas maniobras de los ucranianos salen terriblemente mal pueden ver que los ucranianos tienen que estar corriendo de un lado al otro pueden ver la tierra que parece la luna o sea literalmente la zona de Krynky es la luna pueden ver los cráteres de todo tipo de explosiones que ha habido en la zona desde granaditas de 30 milímetros hasta proyectiles vamos hasta bombas de 1500 kilogramos bueno no de 1500 no hemos visto pero hasta bombas de 500 kilogramos que han sido soltadas en la zona ¿no? con lo cual en este video pues es una afirmación de como los rusos controlan la entrada de las tropas ucranianas la forma en la que sacan tropas las que ingresan tropas como estas unidades son atacadas desde que están en la zona de los ríos hasta que desembarcan y hasta que llegan a sus posiciones pues hay bajas de las tropas ucranianas incluso que intentan salir rotando al personal no voy a poner todo el video porque se pone bastante explícito pero pues en el telegram pues tienen el video completo para que vean como es esa ese acoso acoso total ese control y ese acoso total de las líneas de arrabastecimiento de las tropas ucranianas en la zona del río como tal pero según los ucranianos todo va perfecto y de acuerdo al plan las fuerzas armadas de Rusia continuando sus operaciones con los Lancet pues destruyeron otra pieza que se confirmó o bueno se comentaba que era una pieza de artillería aunque otros comentaban que era una pieza de un ¿cómo es? de blindado un tanque o un IFB pero pueden ver que un drone Lancet pues cazó esa pieza que hemos visto que los Lancet son los que predominan en el acoso contra la batería y contra algunos vehículos en la otra margen del río para mermar la capacidad de supresión de las tropas ucranianas en la zona en el poblado al norte de Orihiv esta carretera principal la H08 o también la T0408 esa zona es controlada por las tropas rusas con drones militares que controlan el ingreso de grandes cantidades de tropas ucranianas para ver si los ucranianos no continúan sus operaciones ofensivas en gran escala en esta zona de momento pues no ha pasado eso hace meses que ha muerto la ofensiva ucraniana pero que aún así las tropas rusas pues de vez en cuando detectan algunos movimientos de las tropas ucranianas y los que se disponen al ataque directo de estas líneas de suministro son la aviación táctica de las tropas rusas en este caso algunas bombas de 500 kilogramos fueron soltadas contra este poblado también hay que comentar que el poblado es utilizado para la evacuación del personal y la evacuación de vehículos de las mismas tropas ucranianas peleando dentro de la zona de Robotina Severbove y pueden ver que la aviación rusa la aviación táctica pues tiene este control en el cual pues con cuatro bombas pues soltaron en los puntos de las carreteras principales de forma bastante precisa que intenta controlar y suprimir a las tropas ucranianas en esta línea de suministros esta arteria que pueden ver que las principales carreteras que se dirigen al sur pues convergen en este poblado y que esta zona pues incluso se dirige al hub principal que es Orhiv y al punto de redespliegue al punto de redespliegue principal el día de ayer presentamos información de que un helicóptero Mi-24 de la fuerza aérea ucraniana pues fue derribado en la zona del norte y pues además de la fotografía hasta ahora se ha confirmado por video el derribo de un helicóptero Mi-24 aquí pueden ver que este es el helicóptero que es impactado por un sistema antiaéreo aquí hay otro helicóptero lo cual al parecer era un binomio de helicópteros Mi-24 que estaba intentando maniobrar a baja altitud en la zona y que al parecer fue pillado por las tropas rusas de la división 42 de fusileres motorizados de la guardia pueden ver que el aparato aéreo pues es acosado por ATGM pueden ver que es impactado y que el aparato aéreo se estrella completamente contra la zona el otro todavía está intentando huir de la misma zona de combate pueden ver que está intentando huir después de ver que su compañero pues fue derribado por completo y pues por lo que se reporta o por lo que se ve en el video ese logra salir de la zona pero el otro helicóptero no tuvo la misma suerte como tal pueden ver que fue un impacto directo y directamente se desplomó contra el suelo también pueden ver que por la altitud a la que vuelan estos helicópteros ni bien son impactados de forma crítica el tiempo en el que están en el aire y en el que caen pues es segundos literalmente es demasiado bajo que vuelan demasiado bajo y pues hombre ahí fue el destino de ese helicóptero ucraniano seguramente los ucranianos estaban intentando pues suprimir a las tropas rusas que se ha reportado que están llevando ofensivas tácticas contra la zona noroeste del poblado de Verbove como tal en la zona de la brecha de Belica Navasílica al oeste perdón de Belica Navasílica más ataques de contrabatería tenemos esta confirmación de contrabatería con Lancets que pues más lo mismo un howitzer de artillería una torre de artillería fue impactado por un dron Lancet fue confirmado que se incendió y como tal pues fue destruido por completo en esta línea del bosque que al parecer esa batería de artillería estaba proporcionando su presión contra las tropas rusas en esta parte del frente o sea estaba atacando y suprimiendo esta brecha a la zona de Priotne como tal ¿no? ¿qué más? hubo un bombardeo contra Priotne pero me acabo de acordar que no descargué el video pero lo tienen en el canal de Telegram esta línea del bosque en la zona de Priotne estas dos líneas de bosque en la zona de Priotne fueron barridas por la aviación rusa literalmente soltaron varias bombas de 500 kg en estas posiciones fortificadas de las tropas ucranianas barriendo por completo pues esa zona de operaciones esa zona defensiva de las tropas ucranianas como saben los rusos han expandido su zona de control hasta estos bosques que controlaban las tropas ucranianas y que ahora por el lado de Priotne pues vuelve a estar al alcance ruso en unos cuantos kilómetros lo cual pues algunos han comentado que es posible que los rusos vuelvan a intentar atacar Priotne y que están preparando la zona como siempre les gustan los rusos altas concentraciones de artillería e infantería déjenme revisar una cosa como tal pues tenemos algunas aseveraciones si aquí lo tengo perfecto tenemos algunas información de algunas fuentes incluso rusas y ucranianas en la cual el combate interno del poblado de Nuevo Mijalivka que como saben el combate ha comenzado primero que nada las tropas rusas ya tenemos un poco más de información de cómo se encuentra el frente estable por lo menos que como saben se había expandido bastante la zona gris y el combate estaba siendo bastante encarnizado y bastante caótico pero al parecer las posiciones se encuentran de esta manera las tropas ucranianas y las tropas rusas se están enfrentando en estas calles de forma bastante estable hay posiciones en estas calles principales pero que la zona sur pues en la zona de la iglesia las tropas rusas están utilizando las líneas de bosques del sur y también la línea de la industria y la línea la posición de la industria esta zona de acá y la posición del cementerio para proporcionar pues un punto de ingreso contra el poblado de Novo Mihalivka el cual si nos vamos a las fuentes de Raybar que es un medio ruso perdón el combate se está extendiendo hasta las partes exteriores de la iglesia iglesia que al parecer las tropas ucranianas han generado una posición fortificada y que los principales objetivos de las tropas rusas están siendo para maniobrar para llegar y tomar la iglesia que está casi en la parte central del poblado y también el centro cultural en la parte del norte que tanto el centro cultural la iglesia y la granja del norte son la línea defensiva que han establecido las tropas ucranianas en la parte central para repeler y para contener al ejército ruso en el poblado como tal por este mismo motivo pues tenemos grandes concentraciones de tropas que se están enfrentando en la parte sur del poblado y cuando digo grandes concentraciones unas cuantas secciones en plan algunas cuantas escuadras tampoco hay que fliparse diciendo que está aquí el combate intenso pero que se den la iniciativa de que los rusos pues están intentando o están avanzando hay combates ya en esta parte exterior de la iglesia en la cual los ucranianos en este campo alrededor de la iglesia pues han tenido algunas posiciones fortificadas y que como pongo ahí pues ha comenzado la batalla santa por esa iglesia en la cual pues los ucranianos están intentando mantener a raya a los rusos como de lugar intentando pues mantener esa zona fortificada y que como tal en la parte del norte pues podemos ver que todavía hay una iniciativa de intentar despojar a las tropas ucranianas de la zona de la granja que es una posición fortificada que también esta posición fortificada pues defiende la parte del norte y defiende que los rusos pues no generen esta maniobra en bolsa esta maniobra que ponga un cerco que estreche el lazo en el poblado como tal que veremos cuáles son las acciones del ejército ruso en la zona en la zona de Krasnohrivka en la parte del norte otro lancet pues ataca a las piezas de artillería ucranianas en este caso en este caso esta fortaleza ucraniana que pues al parecer contaba con una posición de artillería fue descubierta por un drone lancet que se dispone a atacar esta pieza de artillería y pues le prende fuego por completo lo cual asegura la destrucción de este howitzer de artillería ucraniana que pues estaba en la parte del norte que al parecer proporcionaba su presión incluso contra las direcciones centrales o sea en esta zona de acá en la zona de Donetsk contra la base contra el poblado de Neviesk que no ahora vamos a la zona a la zona cero no se ni como comenzar comentando esto creo que ya la noticia de que los rusos han alcanzado la carretera del norte pues es vamos la la carretera esta carretera de acá vale que pues creo que en este mapa siempre es mejor poner el mapa topográfico que lo representa un poco mejor pueden ver esto primero que nada se ha informado que las tropas rusas en la parte del norte han logrado unidades de fuerzas especiales según los ucranianos de fuerzas especiales han logrado penetrar la defensa ucraniana en la zona de la carretera logrando tomar y establecerse en la zona de como decirlo en la zona de la gasolinera las dos gasolineras que hay en la zona y también en la zona industrial de la parte del sur pueden ver en este mapa que se ha confirmado eso y que las tropas ucranianas han retirado a la parte forestal del oeste vale esta información antes de que comenten algo esta información fue corroborada por el medio de comunicación pro-ucraniano Deep Stay que fue el primero que proporcionó esta información lo cual aseveró que las tropas ucranianas habían perdido el control físico de la carretera y que después de un ataque en la tarde del día de ayer las tropas rusas habían asegurado el control de la misma de momento no es un control 100% establecido todavía es un control bastante frágil por así decirlo pero que aún así los tropas rusas estaban en el alcance visual de la carretera y que había unidades escuadras de asaltos rusas que habían alcanzado la misma lo cual asegura que la carretera es inutilizable es inviable para el uso de suministros para la conexión entre la parte de la zona industrial de la parte del norte y la zona del sur por ese mismo motivo pues se ha comenzado a hablar de el cerco operativo cerco operativo que en este momento yo he intentado pues no decir cerco operativo pero en este momento pues ya es imposible no hablar de un cerco operativo la única carretera o los únicos dos la carretera y el caminito que le queda a Ucrania pues este caminito de acá es un caminito de tierra que pasa por ahí son estos que pues si pueden ver los rusos y ya tenemos confirmación visual de sobra de eso que hemos visto en algunos videos de esta semana tienen controlada toda esta carretera no solo con drones sino con artillería e incluso los helicópteros de combate tienen alcance directo contra esta zona y también la aviación rusa ha puesto bombas de 500 kilogramos a lo largo de esta carretera causando pues daños a la infraestructura de la misma como tal y la carretera del norte pues la situación se pone bastante complicada porque como los rusos se establezcan al 100% en esta línea pueden poner posiciones de ATGM o vehículos pueden maniobrar contra esta zona forestal lo cual utilizar estas pequeñas líneas forestales pues pueden ser completamente inviables incluso los rusos si movilizan morteros dentro de esta parte industrial pues tienen alcance directo contra estas zonas incluso morteros de 120 milímetros podrían ser utilizados para ese propósito bastante arriesgado porque pueden ser atacados dentro de la ciudad pero que aún así pues para cumplir el propósito de establecer el cerco operativo pues pueden ser viables por lo cual la única carretera de la vida que le queda a Ucrania está bajo control de fuego completo de todo tipo de medios por parte de las tropas rusas la carretera que era más viable la carretera dentro de la ciudad que incluso por las mismas edificaciones dentro de la ciudad era más factible maniobrar por la misma eso quiere decir esta carretera esta carretera de acá la que acaba de ser cortada acaba de ser cortada y repito aunque las tropas rusas sean expulsadas unos cuantos metros fuera de la carretera porque puede pasar como pueden ver ahí esta línea del bosque en la cual los ucranianos pueden contraatacar constantemente esa carretera pueden dejarla en la zona gris por lo menos aún así que los rusos tengan visual directa contra esa carretera significa simplemente que es inutilizable para los propósitos que se necesitan en la parte del sur las tropas ucranianas tienen miles de tropas que tienen algunos batallones metidos en la parte del sur y como tal la defensa de toda esta zona del sur se ha visto comprometida y como tal pues eso están en un cerco operativo que se arriesgan incluso a meterse en un cerco completo como las tropas rusas abran paso contra estas líneas del bosque ¿vale? que como los rusos tomen esta línea del bosque repito como los rusos tomen esta línea del bosque es un cerco completo porque me vas a decir tú que van a maniobrar por un campo en el que los divide 500 metros y que van a sacar o meter toneladas de equipamiento y sacar miles de tropas de un lado al otro si estás tú ¿no? en plan es como tiro el pato en un campo abierto como intentan eso los ucranianos ¿no? por lo cual se ha comentado que este cerco pues ha comenzado a generar la preocupación algunas unidades ucranianas han evacuado de la misma que al parecer el 30% de las unidades ucranianas intentaron huir de la zona y que comenzaron a retirarse de forma táctica de la misma lo cual pues tocará esperar una confirmación de que si esto es verdad de que las tropas ucranianas se han retirado incluso sin órdenes de la zona interior de Adievka no me extrañaría eso pasó incluso en Bakhmut que se retiraban sin órdenes por el riesgo de quedarse en un cerco total que pues entenderán que nadie quiere morir o caer en prisionero ¿no? pues bueno ahora ¿cuáles han sido las acciones ucranianas? pues desde la zona fortificada en la zona de la zona de la planta de Koke pues han hecho los ucranianos exactamente lo que yo les había comentado los ucranianos están intentando contraatacar la zona del avance ruso contra esta zona de acá ¿vale? lo cual pues podemos ya comenzar a marcar primero que nada para determinar esas posiciones por lo menos confirmaciones visuales de cómo se encuentra el frente en estas direcciones ¿no? ahora según los mapas de, repito los mapas de Deep Stay y algunos mapas rusos los rusos han abierto paso en todas estas direcciones ¿vale? lo cual pues pueden ver que la situación se encuentra de esta manera de esta manera ¿vale? ahora las tropas ucranianas como saben han redesplegado algunas unidades más entrenadas y en este caso las tropas ucranianas han, como comentamos al día de ayer han redesplegado a las brigadas a los batallones de Azov han desplegado a la tercera brigada de asalto de Azov en la fortaleza para propósitos contraofensivos contra las tropas rusas porque al parecer necesitaban tropas bien entrenadas para combatir a los rusos porque según los propios ucranianos los rusos están utilizando infantería muy bien entrenada que los está aplastando en el campo de batalla no lo digo yo lo dicen los ucranianos yo lo voy a comentar que esto no es que me estoy inventando los propios ucranianos han confirmado que los rusos están utilizando que su infantería está mejor entrenada y que como tal pues los están cepillando en el campo de batalla y que además de los combates entre infantería también los rusos están utilizando pues gran coordinación entre la aviación y la artillería con estos grupos de asalto que pues están devastando las posiciones ucranianas y devastando incluso los puntos de intento de contraataque para agruparse y contraatacar a los rusos eso es información ucraniana ya lo voy a comentar pero déjenme concentrarme en este punto del norte las unidades de Azov están intentando contraatacar que ya han comenzado contraatacar a las tropas rusas y tenemos esta confirmación de este Enbrat este Enbrat es un vehículo es un vehículo Enbrat enviado por los Estados Unidos de Norteamérica a las unidades ucranianas es un vehículo americano pero que este vehículo estaba en servicio de la tercera brigada de asalto de Azov y como tal pues tenemos estos videos de la tercera brigada que al parecer ha comenzado o ha intentado llevar operaciones de combate los típicos que hemos visto que mandan un vehículo para suprimir las posiciones rusas y luego se retiran en este caso pues el mismo propósito pero con un vehículo repito Enbrat con una M2 un calibre 50 con este propósito de suprimir a la infantería rusa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prasa! ¡Tac! ¡Snaquí, ¡súca! ¡No, ¡b***! ¡Píderes, ¡sos! Bueno, pueden ver que en el video como tal no se ve nada Está más que nada poniendo su presión a las direcciones aproximadas Donde se encuentra supuestamente la infantería rusa Ahora, ese no es el único video Después, obviamente los rusos Bueno, pueden ver que el vehículo se pone en un muro Para cubrir su lateral En el caso de que quiera ser pegado por un RPG O que la infantería rusa pues Intente maniobrar para ese mismo propósito Pero al mismo tiempo Pues todavía hay RPGs Todavía hay drones que están acechando Y como tal pues estos Que pues por suerte no les pegaron ¿No? Bastante suerte porque Vamos, dos metros más y el vehículo volaba Pero pueden ver que este vehículo Pues al final es forzado que se retire Porque comienza a recibir ataques múltiples Que el vehículo se comentó que maniobró Como 20 minutos en la zona y pues Fue forzado a retirarse de la misma Por pues obviamente la supresión De las tropas rusas Que pueden ver que los drones Y los morteros Y vamos que llueve de todo En la zona Pero ese video Como tal fue grabado en este cruce de acá En la zona del norte ¿Vale? Que pueden ver que el vehículo ucraniano Pues maniobra justo en esta línea ferroviaria Y que está suprimiendo en la dirección En esta dirección Primero dispara contra esta zona De edificaciones Luego contra esta zona de acá Lo que Básicamente confirma Que las tropas ucranianas Pues estaban suprimiendo Al avance de las tropas rusas Que estaba avanzando Contra la zona De la planta De la ¿Cómo es? De la gasolinera Lo cual confirma Primero que nada Que las tropas rusas Se abrieron O estaban abriendo este paso Contra la parte del sur Segundo Que las tropas de Azov Han entrado en combate Y tercero Que las tropas ucranianas Pues tienen el propósito De utilizar estas tropas Para intentar romper La defensa rusa O penetrar esta zona Que todavía no está bien defendida Por las tropas rusas Porque es una zona nueva Para intentar cortar A las tropas que están avanzando Contra la parte del sur Porque como he hablado El suministramiento O el ingreso A la zona de la gasolinera A través de estos campos Pues no es muy factible Para las tropas rusas Y seguramente Los rusos tienen que establecer El control de toda esta zona industrial De forma precisa Para evitar esos ataques Esos contraataques De las tropas ucranianas ¿No? Ahora También hay que comentar Que En los canales De la tercera brigada De Azov Ni bien llegaron a la zona Ya han comenzado a reportar Fallecimiento De algunos combatientes Ucranianos Ni bien llegaron a la zona Repito Comenzaron a reportar Fallecimiento De sus propios combatientes Los Azov Que al parecer El combate Pues es tan intenso Que en los primeros En el primer día Ya han tenido bastantes bajas Y pues ¿Qué más les puedo comentar? También es cierto Que pueden ser bajas Por combate indirecto Más que nada Por su presión Que pues pueden haber recibido Bombardeos de artillería Bombardeos de aviación Porque El punto de redespliegue Es la zona De la planta de coque Y la planta de coque Como tal Pues está bajo ataque constante De las tropas rusas Aquí pueden ver un video De las fontes ucranianas Que confirman Estos ataques múltiples Y bombardeos Contra la planta de coque Dentro de la planta de coque Esto es dentro de la planta de coque Grabado por las tropas ucranianas Pueden ver como todo Está hecho añicos Que como saben Han caído Incluso bombas De 1500 kilogramos Encima de esta zona Todos los días Caen decenas De bombas De 500 kilogramos De 250 Artillería De todo ¿No? Ahora Pues ya saben Así se encuentra Creo que también Es un buen momento Para decir que le den like Suscríbanse al canal Y pues nada Ya saben que YouTube Pues ha estado un poquito Censurándonos Un poquito Bastante censurándonos Estos días Que la situación es bastante Delicada en el canal Tienen el video De que es la situación Que se ha desarrollado Con YouTube Lo tienen en la sección De videos Si lo quieren ver Es bastante importante Y nada Ya saben que tienen Los links de Patreon En la descripción Si quieren el mapa Del canal O si quieren apoyar O conseguir información A veces información Extra que pongo en Patreon Para los suscriptores Y también tienen El link de PayPal Si quieren donar Directamente al canal O también pues Algunos me han pedido Pues estas billeteras Wallets Para criptomonedas Que pues también está ahí Algunos me comentaban Que no funcionaba Lo he reparado No sé si funciona ahora No tengo idea Cómo funciona eso Pero ahí están Algunos medios De cómo pueden apoyar El canal En estos días Que han sido difíciles Bastante apoyo De ustedes Muchas gracias Por todas esas donaciones Que han sido Me dejaron sin palabras Tanto apoyo De la gente Tan bonitos mensajes Como tal Pero bueno Quitémonos El sentimentalismo Y continuamos Como pueden ver La zona Pues se ha vuelto Una zona En la cual Los ucranianos Están desesperadamente Intentando combatir Aquí otro mapa Presentado por otras fuentes En el cual pues confirma Esta expansión Ya no solo contra la carretera Incluso pueden ver Que uno de los principales Vectores está siendo Contra esa zona industrial Que comenté Que los rusos Tienen que asegurar Si no quieren ser cortados Y también por la parte Ya del sur En la parte interior Del poblado De la ciudad Adivka Como tal Pues están expandiendo Contra la parte del sur Lo curioso es que Los rusos ahora Están dibujando Que la parte En la que está Fortificada la línea Es ya en la zona De este puente ferroviario Esta zona de acá Donde habíamos comentado Que los rusos Primero que nada Se habían establecido Y que tenían la intención De fortificar esta zona Para intentar repeler Cualquier contraataque De las tropas ucranianas Tendrán una posición fuerte En la que consiguieran Una línea fortificada Una posición estable En la cual pues Pueden redesplegar Y pueden asegurar El frente Para que las tropas rusas Pueden ingresar a la ciudad De forma estable También algunas fuentes Están comentando Que la expansión de la zona En la parte En la parte del sur Pues ha expandido aún más Que las tropas rusas Han abierto paso Ya contra las últimas Partes residenciales En esta zona de acá Lo cual pues Lo voy a poner en la zona gris Porque de momento No ha habido confirmación Visual de lo mismo Pero que sí que hay Fuertes combates en la zona En las cuales pues Es combate de infantería Ahora ¿Qué nos comentan las tropas O las fuentes ucranianas Sobre este propósito Y que Como comenté El propósito De las tropas Rusas Peleando en la zona Primero que nada Vamos a comentar Algunas de las fuentes Ucranianas Que igual lo comenté El día de ayer Pero hay que hacer énfasis en esto Y luego pues Comentar algunos de los datos Que proporcionan Las propias fuentes rusas ¿No? Se están produciendo Combates callejeros Rusia envía Fuerzas especiales Experimentadas Y aviones de ataque Para asaltar A Dievka Portavoz del grupo De las fuerzas armadas De Ucrania De Tavria ¿Vale? Dimitri Lijoviv Dijo Dijo al aire Que en Dievka Se libran Combates callejeros Desde el vacío Desde varios días Y que la situación Dicta un cierto cambio De las tácticas militares La situación es Tensa Pero bajo control Ya Estás tú Tensa bajo control Seguramente Quedarse sin tus líneas De suministro Es estar bajo control ¿No? Los tienes justo Donde los querías A los rusos Segurísimo Se proporcionan Rutas de abastecimiento Secundarias En caso De pérdida De la principal Aquí pueden ver Que los ucranianos Están intentando Crear Algunas rutas Secundarias Que como pueden ver Tienen este propósito Especial De intentar Como ha de lugar Crear rutas No de concreto No pavimentadas Para algún camino Donde puedan seguir Suministrando a las tropas Dentro de la bolsa Que se está formando Tremenda bolsa ¿No? Dios mío El mapa Ahora Principales Lihobi Añadió que es Extremadamente importante Conservar a Dipka Como lo es Todas las ciudades Ucranianas Hombre Cuando por conservar Una ciudad Dañas a todo Tu ejército Y por ese daño Al ejército Pierdes aún más ciudades No sé qué tan bueno es Si entienden la lógica ¿No? Plan Ucrania Quiere defenderlo a todo Y por defenderlo a todo Lo va a perder todo Un poco filosófico La cosa Pero bueno Porque después Sigirán otros Asentamientos ¿No? Hombre Si siguen otros Asentamientos Deberías defender Al ejército Que va a defender Esos asentamientos Pero bueno Pero al mismo tiempo Afirmó que nadie Se aferra A los motores A los montones De piedra Y hierro Quemados ¿No? O sea que nadie Se está poniendo Sentimental De si hay que Abandonar a Dipka O no Dudaría un poco De eso Pero bueno Y si la situación En la amenaza Se complican Quizás haya Que llevarlos A otra línea ¿No? Básicamente Incluso aquí Los ucranianos Nos confirman ¿No? Que quieren arrastrar El problema De Abditka A otra zona El problema Va a seguir siendo El mismo Que los rusos Van a seguir maniobrando Con altas cantidades De artillería Munición Y que van a seguir Maniobrando Para cortar líneas De suministros Solo que no en Abditka Sino en algún poblado Más al oeste Pero el problema Va a ser el mismo Es trasladar el problema De una zona Al otro A la otra Incluso aquí Los ucranianos Son conscientes De eso Pero bueno Según ellos Eso es correcto ¿No? Antes de esto Informó que Abditka Estaba siendo atacada Por pequeños grupos De infantería Bien entrenados De las fuerzas armadas rusas Incluidas fuerzas especiales Y tropas de desembarco Recientemente Los vehículos blindedos Se han utilizado Cada vez más Comentan Aquí pueden ver Que incluso los ucranianos Pues comentan De que los rusos Pues están ingresando Con todo y con fuerza Ahora En la parte del sur Todavía hay supresión Y todavía no hay penetración De la parte de la Bueno Todavía no hay movimientos Que los rusos Por algún motivo Pues han frenado En la parte del sur Seguramente porque están Enfocados en la parte del norte Pero en la parte del sur Las tropas rusas Están intentando Poner su presión Contra estos intentos De contraataque De parte de las tropas ucranianas Que pueden ver Que los rusos Pues detectan Y controlan Estos movimientos De pequeñas escuadras O binomios De las tropas ucranianas Y que enfatizan El ataque con drones El ataque con artillería El video Como pueden ver Pues los ucranianos Son impactados Y comienzan a huir De esas posiciones Que habían establecido Justo en esta parte residencial A escasos 500 metros De las posiciones rusas En la parte del sur ¿No? Ahora El día de ayer En esta carretera principal Yo les había presentado Este video ucraniano Que los ucranianos Confirmaron La destrucción De este tanque ruso No, este no es Perdón Este video no es Bueno Podemos irnos De 200 Vale Este tanque de ruso Este video ¿Vale? Recuerdan este tanque ruso Que fue inutilizado En esta carretera Pueden ver a la tripulación Que está intentando Rescatar al tanque Pues comienza a ser Atacados por drones FPV Tanto la tripulación Como el tanque Que los ucranianos Pues estaban detectando Eso ¿No? Pues por ese mismo motivo Los ucranianos Bueno perdón Ese mismo motivo El mismo tanque Aparentaría que es el mismo tanque Veremos si es el mismo Los rusos pues están Sacando el tanque Del campo de batalla Porque como pueden ver El tanque cayó En la zona controlada Por el ejército ruso ¿No? Y pues por ese mismo motivo Los tanques rusos Pues mandaron una operación De rescate En el cual están Evacuando el tanque Inutilizado ¿No? Que pues lo enganchan Y comienzan a A sacarlo de la zona Como tal ¿No? Pueden ver ese tanque Y pues Más que nada Este video nos ayuda A confirmar Lo que Uy también pueden ver La tensión generada Entre estas dos máquinas Tan pesadas ¿No? Ese cable ahí Casi revienta Pero bueno Pueden ver que el tanque Es sacado de la zona También pueden ver Que los ucranianos Intentan dispararle A los tanques ¿No? A los que están Intentando evacuar Pero Este video nos ayuda A comprender O les ayuda A dar una idea De esto pasa Frecuentemente En el frente O sea Hay vehículos Que por ejemplo El tanque de ayer Ucrania reportó Que el tanque Estaba completamente Destruido Baja a Rusia Y todo eso Pero pueden ver Que al día siguiente Los rusos Pues consiguen El tanque como tal O recuperan El tanque como tal Aunque pues Bueno ¿No? Y hay muchas operaciones Tanto rusas Y ucranianas Que pues Mucha gente dice El tanque ha sido destruido El IFB ha sido El APC ha sido destruido ¿No? Pero en verdad Muchos de estos tanques La gran mayoría El 80% Son inutilizados Ni siquiera destruidos Como tal Hay ratos En los que si vemos Que el tanque explota Por completo ¿No? Tanto ucraniano Y ruso Pero en estos casos Pues muchos de los tanques Quedan más que nada Inutilizados Por el general Son recuperados Son recuperados Por las tropas ucranianas Son recuperados Por las tropas rusas Por el cual Algunos se preguntan De por qué Ucrania Aparentaría que Sigue teniendo Miles de vehículos Y por qué los rusos Aparentaría que siguen Teniendo miles de vehículos Porque pasa mucho de esto Quedan inutilizados Son sacados Del campo de batalla Son reparados Específicamente Los tanques de producción Soviética Son bastante fáciles Bueno Son mucho más fáciles De reparar Que un Lopar Por ejemplo Y son puestos En servicio otra vez Por lo cual Pues es esta situación De que la gente Se pregunta De por qué Todavía hay vehículos Es por esto Porque muchos De los videos En los que se dice Que han sido destruidos No han sido destruidos Por completo Como tal Al menos que vean Al tanque Implosionar Que el tanque Saca fuego De la escotilla Hombre Todavía no ha sido Destruido por completo Y pues veremos También es cierto Que tanto los rusos Y los ucranianos Han robado Por así decirlo Tanques O IFBs Del campo de batalla Porque capturan Vehículos inutilizados De los ucranianos De los rusos Y los implementan En sus ejércitos Si son soviéticos Más que nada Si son occidentales Los rusos Los capturan Y pues hacen Investigaciones Y luego los mandan Al museo Como hemos visto Ahora El cerco Dentro del cerco El cerco operativo Dentro del cerco operativo Las tropas ucranianas Están jodidas Perdón la palabra Pero Las tropas rusas Han posicionado En la posición fortificada En la elevación Del este Y en la elevación Del oeste Y en la carretera Principal Las carreteras principales De la zona fortificada En la planta Bueno en esta zona Fortificada En la zona Esta base antiaérea Que había en la parte del sur En la fortificación En la carretera Están siendo activamente Suprimidas Las dos posiciones Por las tropas rusas En las cuales están Atacando Primero que nada La línea de suministros Ha sido cortada físicamente Y la zona de redespliegue O sea la zona de paso Por donde tienen que huir Las tropas ucranianas Está siendo suprimida Y está siendo controlada Visualmente Por las tropas rusas Por lo cual Aquí pueden ver Que hay un cerco operativo Dentro del cerco operativo Que pues El frente de Abditka El frente de Abditka Está en En la inmunda ¿No? Está O sea Me estás hablando De que esto es una maniobra Ucraniana Todo planificado O sea Están arriesgando A perder Miles de tropas Y profesionales Y vamos Equipo Que podría haber sido Utilizado en otras zonas Yo sé que hay mucha iniciativa De los canales ucranianos Que están hablando De la supuesta contraofensiva Que van a lanzar Por la parte del norte Que va a ser la maniobra Que va a romper Todo el frente ruso Lo cual pues Veremos si pasa Veremos que no Aparentaría que no Tiene mucho sentido Pero pueden ver Que de momento La situación Es crítica Catastrófica Para las tropas Ucranianas En mi opinión Y que en este momento Se están arriesgando Bastante 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 A quedar cercados Por completo En la parte del sur Y que por ese motivo Veremos cuáles son Las disposiciones De el alto mando Ucraniano Ahora También un propósito De la zona De Abditka Recordarán que ayer Este poblado En la zona Interior Fue atacado Con misiles rusos Y pues Con misiles Al parecer Con artillería Pero primero que nada Con misiles El punto de redespliegue De las tropas ucranianas Fue confirmado Fue confirmado Por video De que el dron Ruso Maniobró Y detectó Detectó La tremenda aglomeración De tropas ucranianas Que estaban metiéndose En la zona Para ser redistribuidas Al frente Tanto de Novo Mijalivka Como también Al frente de Abditka En plan Esta zona Era un punto de redespliegue De las tropas ucranianas Que fue atacado Por misiles De alta precisión De las tropas rusas Que pueden ver Que los ucranianos Comienzan a intentar Huir de la zona Pero que los rusos Los tienen fichados Con misiles Que pues Comienzan a barrer Toda esta línea de bosque Que al parecer Era el parking De las tropas ucranianas Que por algún motivo Estaban utilizando Estos hangares Estas líneas Para tener concentraciones De infantería De tropas ucranianas Fallecieron En los múltiples ataques No solo en este poblado De acá Sino en los poblados Del norte Y pues como tal Estas arterias Estos puntos Este centro de gravedad Operativo De las tropas ucranianas En esta parte del frente Está bajo control visual Y está bajo ataque De misiles de alta precisión En este caso Iskander De parte de las tropas rusas Y pueden ver Que si se preguntan De por qué no ha llegado Suficientes refuerzos O suficientes suministros Al frente de Abditka Es por esto Porque los rusos Están encargando De atacar incluso Ya no solo Las líneas de suministro tácticas Sino las líneas De suministro operativas Que están pues Sustentando las operaciones De combate De múltiples zonas Del frente En el frente De Donetsk Como tal Y pues ¿Qué esperaban Que pasara Con estos propósitos Y estas armas Que han generado Los rusos Para estos propósitos De ataque En profundidad ¿No? ¿Qué esperaban? El siguiente frente En el cual Pues la cosa va mal Es Bahmut Va mal Para las tropas ucranianas Porque se ha confirmado Que las tropas rusas Rodando las posiciones Ucranianas En la zona del sur Que como saben Los rusos tomaron Esta posición Boscosa Y que los ucranianos Intentaron llevar Múltiples contraataques En estos dos días Y fracasaron En esos contraataques Los rusos Han aprovechado La posición Para seguir atacando Hasta la parte del sur Eso quiere decir Atacar esta zona De la elevación Y estas zonas Boscosas Donde los ucranianos Mantenían posiciones Fortificadas Que defendían La zona media Hasta la dirección De Chasiviar Entre Bajmund y Chasiviar Por ese propósito Pues se ha confirmado Por algunas fuentes En este caso En este caso Por las fuentes rusas Que las tropas rusas Han rodado Las posiciones del bosque Y que se han entablado Combates En las direcciones Al este de la cota 227 Y en la parte ya norte Del poblado de Ivanishki Como tal Por lo cual Pues se ha confirmado Que la división 98 De paracaidistas Pues Está poniendo El mismísimo infierno Sobre las tropas ucranianas Porque Bueno esta zona De aquí todavía Está controlada En teoría Por las tropas ucranianas ¿Vale? Déjenme borrar Algunos puntos Porque Pues la dirección Aparentaría De que se encuentra De esta manera Aproximada ¿Vale? Y digo aproximada Porque tocaría esperar Todavía un poco más De confirmación Pero que los rusos Pues están entablando Combate En estas zonas ¿Vale? Estas zonas Al otro lado del canal Que están utilizando Incluso las barreras naturales Para separar Los refuerzos ucranianos Que vienen de la zona De Ivanishki ¿No? Y que como tal La división del frente Pues está generando Esto es un mapa Un poco más táctico Un poco más representativo De como los rusos Dibujan mapas Que están intentando Pues presentar Una maniobra En la cual Pues quieren ver O podemos poner Un presidente De como ven los rusos Del frente Y pueden ver Que los rusos Están poniendo Una iniciativa Una iniciativa En la cual Quieren suprimir Los dos poblados Exteriores De Chasiviar Y Bonanivka Y Bonanivka En los cuales Pues quieren cortar De forma Lo que le gusta A los rusos Vamos Su cosa favorita Maniobrar Alrededor de las líneas De suministro De los dos poblados Cortarlas físicamente En el caso del norte En la zona del sur Quieren avanzar Por la línea ferroviaria Para cortar La carretera Del sur Del poblado De Bonanivka Con lo cual Colapsaría El poblado entero De forma definitiva Y en la zona De Ibanivka Quieren hacer lo mismo Quieren avanzar Por la zona del norte Para cortar La carretera La carretera principal Pero por la parte Trasera del poblado Mientras que por la parte Del este Ponen su presión Contra la misma población Lo cual haría caer A estas dos poblaciones Que ponen ya La parte exterior De Chasiviar Al alcance Del ejército ruso Veremos si la maniobra Se desarrolla De esa manera O no Porque Los ucranianos Están teniendo problemas Para concentrar tropas Para contraatacar A la infantería rusa A los paracaidistas rusas En esta zona Que como pueden ver Desde esta zona Pues pueden ser Desplegados Para contraatacar Esta parte central Esta zona De las elevaciones Como tal Pero por ese mismo motivo Las tropas rusas Se han encargado De proporcionar bombas De proporcionar Aviación táctica Que pues proporciona Apoyo aéreo directo A la infantería rusa Que controle Como tal El avance Y la aglomeración De tropas ucranianas En esta posición Industrial Y por ese motivo Las tropas rusas Han comenzado A bombardear Con bombas De 500 kilogramos Estos puntos De redespliegue De las tropas ucranianas Que pueden ver Que reciben Múltiples impactos En diferentes zonas Como tal Así que Si se preguntan Por qué los ucranianos No están pudiendo Contraatacar O resuministrar A las tropas Que están defendiendo La carretera principal Pues es porque Los rusos Están encargando De controlar El ingreso De unidades A la misma zona Y evitar Pues la rotación De las mismas El resuministramiento Todo esto En el poblado De Benivka Como hemos comentado Los rusos Están apuntando A esta carretera principal Por la parte del norte Pero Como he comentado Los rusos necesitan Maniobrar por la parte del sur Y también por la parte De la carretera exterior Pero por la parte de la carretera exterior Por algunos videos Algunas confirmaciones Presentadas por las mismas Fuentes ucranianas En las cuales Están atacando A la infantería rusa Con drones FPV Videos que no vamos a poner Que están en el canal de Telegram Que son bastante explícitos Pues Se ha confirmado Que las tropas rusas Están posicionadas A las afueras Ya A las afueritas Afueritas Del poblado de Benishke Y como tal Han asaltado Las posiciones de trinchera De las tropas ucranianas En la parte exterior Haciéndose con el control De las mismas Caso que ha causado Que las tropas ucranianas Pues se vean forzadas A utilizar drones A utilizar drones Para suprimir Las posiciones Que antes les pertenecían A ellos Que han caído Bajo el control De la infantería rusa Como saben La infantería rusa A cargo de este frente Es un batallón de Ahmad Pero ese batallón de Ahmad Son antiguos combatientes De la PMS Wagner Que están volviendo A Volver A intentar Pues desarrollar este frente Donde lo dejaron En el anterior año En casi las mismas épocas ¿No? También Las unidades antiaéreas En la parte del sur De Chasiviar Han sido atacadas Por parte de Lancets De parte de Rusia Pueden ver Este sistema antiaéreo Estela Que dispara Contra un drone ruso Que fue pillado Por otro drone ruso El disparo pues Se vio a bastante distancia Y pueden ver Que los rusos Ficharon este sistema antiaéreo Que los ucranianos Pues dispararon Y lo guardan En el almacén El problema es que Los rusos vieron Donde estaba ese almacén Por lo cual Pues ya se imaginarán Que fue a atacarlo Y pues obviamente Un drone Lancet Destruyó ese sistema antiaéreo Estela De las tropas ucranianas Que intentó pues Poner su presión A destruir drones rusos ¿No? También han sido destruidos Drones ucranianos En la profundidad Un poco más ya Acercarnos a la ciudad De Adietka Porque las tropas Del año 98 Pues han presentado Estos videos En los cuales Con sistemas Manpads Pues han destruido Algunos drones De reconocimiento Ucranianos Que circulan Que intentan penetrar Esta defensa aérea rusa Para detectar Los movimientos De las tropas rusas En el poblado de Bagmut Pero pueden ver Que hay defensa aérea activa Tanto con Manpads O con sistemas antiaéreos Ya igual El Estela Que los rusos También tienen Estela Para pues Suprimir Y para evitar Que los ucranianos Pues tengan la facilidad De la información Para pues Obviamente Contraatacar Los movimientos rusos Antes de que lleguen A la zona El poblado de Vesele Al parecer Cayó el 18 de enero Repito El poblado de Vesele Cayó el 18 de enero Y recién ahora Tenemos información De ello Esto fue confirmado En un video Presentado por los Combatientes rusos Para el ministerio de defensa De parte de la federación De Rusia En el cual Confirman la caída Del poblado de Vesele En el cual Pues plantaron La bandera rusa En el poblado como tal Así que Pues en un sentido De chúpate esa Que le han hecho Los rusos A los ucranianos Han plantado la bandera Como les gusta hacer A los ucranianos Que ellos son los Que comenzaron con esto Han plantado la bandera En Vesele Y se ha confirmado Después de bastante tiempo Casi un mes Se ha confirmado La caída del poblado de Vesele Los rusos comentan Que no habían confirmado La caída del poblado Porque estaban asegurando De mantener A las tropas ucranianas Más allá del poblado Y cortar las carreteras De suministro Más que nada Con su presión O con fuego directo Para evitar Que los ucranianos Contraatacaran al poblado Y se hicieran Con el pequeño poblado De vuelta Con este pequeño poblado Básicamente Los rusos Estaban jugando A la segura De que querían Tener el control Del poblado 100% establecido Antes de plantar La bandera como tal Pero pues Tenemos esta confirmación De que el poblado de Vesele Pues Ha caído Bajo El control ruso Lo cual pues Abre más posibilidades Y más cerca Muy pequeñamente Cada vez Se van abriendo Pasos de forma táctica Contra el frente De Sibians Las tropas rusas En el frente del norte No ha habido ninguna noticia Importante Por lo menos En el momento De grabar esto Y pues eso Sería todo lo que tenemos Por el día De hoy Como pueden ver La situación táctica Para el ejército Para el ejército ucraniano Y la situación política Pues está bastante delicada Los ucranianos Y esto Grábense las cabezas En la cabeza Los ucranianos Van a perder a Ditka Seguramente Aparentaría Por lo menos que sí Al menos que pase algo sorprendente Veremos si pase algo sorprendente Pero de momento El destino de la ciudad Se está asegurando A favor de los rusos Y Algunos han comentado Que el factor De destruir Esta embarcación rusa Este barco de transporte De la flota del Mar Negro Tiene más un sentido Propagandístico Que lo están comenzando A publicar por todos lados Los ucranianos De que es una victoria Estratégica Vamos que ya han ganado La guerra Porque destruyeron un barco Y que Sí que es verdad Que cada que los ucranianos Tienen una derrota importante O que se están acercando A una derrota importante Comienzan a intentar A acelerar Pues victorias Propagandísticas Las cuales pues Intentan Quitar el foco De atención De esas zonas En las que están perdiendo Brutalmente Dígase Bachmod en su tiempo Intentaron invadir Belgorov ¿No? Recordarán esa invasión De Belgorov De estas unidades Separatistas rusas Acompañados del ejército Ucraniano Recordarán que Cuando Marinka cayó Destruyeron otra embarcación Rusa Y seguramente Pueden ver Que los ucranianos Han sido Cercados Operativamente Y que han destruido Esta embarcación rusa Y que la noticia Principal para los ucranianos Ha sido la destrucción De esta embarcación rusa De este barco ruso No la noticia De que acaban de caer Bajo un cerco operativo Es básicamente Jugar con la propaganda Y que en mi opinión Seguramente Y esto grábense la cabeza Saquen clip de esto Seguramente Como caiga Abditka O como sea rodeada Esta parte sur de Abditka Va a haber algún atentado Va a haber alguna invasión Contra Belgorov Va a haber alguna cosa Loquísima Que va a cambiar El foco de atención De Adievka A alguna zona Y en este caso Los ucranianos Van a tener que ponerse creativos Porque ya lo hemos visto Casi todo Así que Que no les extrañe Porque algunas fuentes rusas E incluso los rusos Están preparando Para alguna estupidez ucraniana Pues Seguramente Veramos algún ataque De la inteligencia ucraniana Contra alguna zona Mi opinión es esa La opinión de algunos Incluso Rusos que están Reportando el conflicto Como tal No nos extrañaría Que los ucranianos Tomen este tipo de acciones Que hemos visto Que es frecuente Para desviar la atención Pero que no Ustedes no desvíen la atención Porque Adievka Es bastante importante Están condenando A ese ejército Otra vez A una derrota Y a un cerco Operativo De momento Veremos si no es un cerco Total en el futuro Eso sería todo Para el día de hoy Feliz día del amor Y la amistad Pásenla bien Y nos vemos El día de mañana